Bueno, soy Guillón, uno de los organizadores de Nesca, con mucho gusto y un placer de vernos aquí esta noche. Bueno, hoy vamos a empezar al final una serie a detallar por el tema de esta semana. Hoy es sobre el tema de UX con Javier Garra, que será nuestro autor sobre este tema. Y bueno, antes de empezar la sesión técnica, quería hablar un poco de key numbers sobre el proyecto, porque hoy estamos en sobre 20 o 40 personas, pero hay como más de 60 proyectos para la iniciativa de Nesca en Barcelona, que es bastante grande y pienso que es un éxito. Y aparte de estos 60 proyectos, tenemos 32 mentores, con los cuales habéis tenido un poco de contacto a través de la web. Además, al final de estos keywords a nivel de Barcelona, como lo sabéis, el Xca es una iniciativa internacional. Tenemos hasta el día de hoy 7 ciudades que están involucrando en esta iniciativa. Hay Dubái, Helsinki, San Francisco, New York, Santiago del Chine y esperamos añadir más ciudades en la parte de Asia, etc. Entonces, ustedes también es un gran beneficio de ir a un poco con todo esto. Y ahora me voy a dejar la palabra a Javier. Muchas gracias por vuestra presencia y espero que vais a encantar este episodio. Bueno, pues vamos a empezar. Me di cuenta cuando empecé a montar la presentación que no había puesto un slide para presentarme, así que me presento de palabra. Soy Javier Gala, soy diseñador de experiencia de usuario. Llevo aproximadamente algo más de 8 años siendo diseñador de experiencia de usuario como puesto exclusivo. He trabajado en Telefónica más D, sobre todo. Ahora soy freelance, o sea, trabajo, soy un pequeño mercenario del diseño. Y llevo los últimos años trabajando en Infojobs, ¿vale? Para contradecir un poco al presentador, como de costumbre, en realidad la charla, más que sobre UX, que sí que voy a empezar hablando un poquito de conceptos básicos, va a ser en realidad sobre cómo diseñamos un producto, en realidad, más allá de una idea, ¿vale? Y un producto es algo que la gente tiene que usar y que por definición es algo necesario, que responde a una serie de necesidades, algo que la gente quiere usar. Porque lo que normalmente nos pasa es que tenemos una pequeña idea y saltamos muy directamente a temas de estructura, de código, de resolver, optimizar el software y en realidad es bastante interesante dar un paso atrás y empezar viendo qué análisis estamos haciendo, para quién, a quién le estamos cambiando la vida, a quién le estamos resolviendo problemas, ¿vale? Entonces, bueno, el programa de hoy es más o menos este. Como podéis ver, de vez en cuando hay ejercicios. Los ejercicios, como comentaba antes, son en general va a resolver en parejas, menos el primero, creo, que es para, sobre todo para, no, el segundo, que es para grupos, ¿vale? Un grupo de cuatro más o menos, porque si no en parejas es un poco aburrido. Por lo que os recomiendo, más o menos, acercaros un poquillo. A ver, en el fondo, el que quiera, no quiera participar en grupo y quiera su bola, pues tampoco pasa nada. Lo entiendo también. Es una posición respetable, pero es mucho más divertido esto si trabajamos en equipos. ¿Vale? Sí, vete pasando. Vale, entonces, el primer punto es un poco más teórico, un poco más latoso, pero ya veréis que tiene su sentido. Voy a empezar a hablar de la experiencia de usuario, porque yo no sé aquí cuántos de vosotros más o menos tendréis una idea clara de qué es, por ejemplo, la usabilidad. Más allá de eso, ¿cuánta gente tendrá una idea clara de qué es la experiencia de usuario? Os aviso que no pasa nada si no tenéis una idea clara, porque en general en mi campo, casi todas las reuniones de experiencia de usuario empiezan con un tema en el que se habla de qué es la experiencia de usuario, qué no es y todo este tipo de cosas, ¿vale? Yo tengo un enfoque personal a la hora de atacar el problema de cómo definir la experiencia de usuario, que vamos a hablar de ello. Lo primero, con lo que yo confío en que la mayor parte de la gente estéis más o menos familiarizados, es la usabilidad. En esto entiendo que la mayor parte de vosotros sabréis oír hablar de este concepto alguna vez, y la definición más o menos tradicional, canónica, es la de la ISO, para variar, de que si la eficacia, la eficiencia, satisfacción, habla de tareas, de usuarios... Bueno, en el fondo es una definición muy académica que está muy centrada en las tareas y en el producto, y no mucho en la gente. La idea es un poco comparativa, de medir la eficacia con la que los productos resuelven los problemas de las personas, pero en el fondo lo que se hace mucho hincapié es en el producto en sí, en las tareas, es bastante impersonal. Esta definición da un poco de miedillo y es muy fría. Es la que se usaba en telefónica cuando yo estaba allí, cuando llegué, incluso por la gente de móviles, porque en el fondo es lo que a todos los product managers y a esta gente le encantaría tener, que es un número que te dice lo utilizable que es un sistema. Esto es un ejemplo de extraer una documentación de telefónica móviles, de la usabilidad de un producto. Porque es el rollo este de, bueno, tenemos un área, este producto tiene setenta y tantos de usabilidad... Bueno, ¿qué pasa con esto? Pues que esto, perdón, en realidad no es aplicable por nadie. O sea, no me sirve de nada. A mí que me digan que esto... O sea, yo veo esta gráfica y no tengo ni idea si esto es usable, no es usable... ¿Qué pasa? No entiendo nada. Entonces, al otro extremo completo de los temas de la usabilidad está un gurú como Steve Krug, que es este señor, que es uno de los megaclásicos, megaclásicos porque escribe este libro, que es un libro muy recomendable a cualquiera que diga, pues la verdad es que no tengo mucha idea de usabilidad y quiero una serie de conceptos básicos, fáciles de entender, el Don't Make Me Think sigue siendo vigente. Es muy sencillo, es muy introductorio, pero está muy bien. Sí, la verdad es que me da un poco de palo porque creo que no he atribuido todas las imágenes. Pero si hay quien se queja ya las quitaré. Ah, sí, también lo que decía antes, ¿vale? Para los que no habéis estado. Interrumpidme y preguntadme cosas porque en el fondo es que si no es muy aburrido. También tengo mucha tendencia a hablar rápido, que a cierto tiempo me daré cuenta que me aceleró mucho y bajaré el ritmo, pero me volveré a acelerar de vez en cuando. O sea que también me lo podéis contar. Vale, entonces, lo que os decía es que Krug es un tío mucho más humanista. Y la forma en la que define la usabilidad es una forma muy, digamos, de calle, de los problemas que tenemos la gente. Entonces, lo que dice es que una persona más o menos media, incluso por debajo de la media, pero cuando trabajas con productos de mucho volumen, como nos pasa a nuestros Infojobs, durante la charla voy a meter muchos ejemplos de Infojobs porque es en lo que he trabajado el último tiempo. Y además, últimamente, el último año más o menos, he estado muy centrado en el diseño de la aplicación Android. Y en el diseño de la aplicación Android hemos utilizado más o menos el procedimiento que os voy a mostrar hoy. Entonces, pues, sacaré muchos ejemplillos porque es que al final es lo que tengo en la cabeza la mayor parte del tiempo. Una personalidad media o por debajo de la media, porque como os digo, cuando trabajáis con un volumen muy alto de usuarios, os encontráis de todo. Hay mucha gente que es que, de verdad, confunde tu aplicación con la competencia. Hay cosas increíbles. A nosotros nos han llamado alguna vez, nos llamaron a una vez de soporte pidiéndonos que dónde estaba una cosa del CV, investigando, vimos que estaba usando, creo que Infoempleo o algo así, pero se pensaba que estaba usando Infojobs. Te encuentras con casos increíbles. Puede entender cómo se usa, bueno, esto es humano, para llevar a cabo un fin. Esto es, tiene una tarea, tiene una motivación para hacer algo en nuestro sistema y sin grandes problemas que le digan que esto no merece la pena. Y esto puede parecer muy tonto, pero en el día a día nos encontramos con muchos productos que, de verdad, si no estuviéramos obligados a usar, pues pasaríamos bastante. La usabilidad se enfrenta con problemas tipo este, ¿vale? La usabilidad son, el típico test de usabilidad es poner a una persona delante de esta pantalla y decirle, bueno, mira a ver si consigues reservar un billete de avión para, el billete de avión más barato de las próximas dos semanas en este producto, ¿vale? Y el hombre va tirando y tal, va tirando millas. En el fondo estamos muy centrados con, mira, esta es mi página, vamos a ver si la gente la entiende, ¿vale? Entonces, vale, guay. Esto es un poco una aproximación rápida a lo que es la usabilidad. Pero, ¿qué es la experiencia de usuario, ¿vale? Y qué diferencias tiene con respecto a la usabilidad. Bueno, estamos aquí, ¿vale? La usabilidad se enfrenta con el problema de esta manera. Para la usabilidad, el problema de comprar unas entradas de avión es este. Se resume en, bueno, vamos a ver si la gente entiende esta pantalla. Para la experiencia de usuario es este, ¿vale? Entiendo que no se va a ver muy bien los retas, sí, más o menos se ve bien, ¿vale? Creo que empieza aquí el tema de comprar unos... Sí, perdón, que cuente con el láser. Empieza aquí el tema de comprar el billete, ¿vale? En la experiencia de usuario no nos importa tanto la interacción de un usuario con un sistema de software, digamos. Es algo que asumimos que es un problema que es optimizable, que podemos mejorar y en el que podemos hacer muchas cosas. El gran problema es cómo integramos este uso de software en la vida de la gente para hacer que la vida de la gente cambie y mejore, ¿vale? Entonces, esta es la rueda... Este es un modelo que tiene la gente de Lego para medir la experiencia de usuario. Básicamente lo atacan dentro de una experiencia compleja y lo integran dentro de una serie de cosas. Un viaje en avión es todo este tipo de cosas. Y la parte del comprar el billete es un cachito. Hay mucha tendencia a marcar problemas, temas emocionales... Estos son varios de los puntos que invitan a definir la experiencia de usuario. La ISO, como siempre, hace una definición de estas así frías y tal, pero más o menos neutras, de qué es la experiencia de usuario, ¿vale? Y es bastante distinto a lo que hemos hablado antes. Porque antes hablábamos mucho de que si tareas, que si la interfaz y tal... Y aquí en el fondo hablamos un poco de lo que le pasa a la gente. Porque son percepciones y respuestas que tiene una persona con el uso actual o anticipado. El tema anticipado a mí me resulta especialmente intrigante. Porque en el fondo ya no es solo el que le pasa a la gente cuando le pongo delante de un sistema y ver si es capaz de comprar unas entradas o cosas así. Si no es, ¿qué se imagina que va a pasar? ¿Qué expectativas tiene? ¿Cómo lo modelan en su cabeza? ¿Qué es lo que piensan que va a pasar con este sistema? Entonces ya no es la pantalla lo importante, es todo lo que rodea a la pantalla, incluyendo la pantalla en sí. Le voy a dar un poco la palabra a Stephen Anderson, que es un diseñador de interacción bastante bueno, que a mí me gusta mucho, libro recomendado también, es el Active Interaction Design. Está un poco vejete, ya tiene unos años. Años son 4 o 5, esto en diseño va así. Pero el hombre sigue haciendo presentaciones súper buenas y es uno de los tipos que más entiende de este tipo de cosas. Y lo que viene a decir Stephen Anderson es que diseñar experiencias son gente, actividades y el contexto. Y estos tres puntos son de los que vamos a hablar durante toda la charla y a los que vamos a volver constantemente. Los usuarios, el público objetivo, la gente que hace cosas, las actividades, que son las tareas, y el contexto en el que estas actividades se producen. A partir de aquí empiezan a surgir muchas otras cualidades secundarias, como explica Anderson en esta imagen, que son las motivaciones, qué gente hay alrededor, qué cosas nos permiten que las cosas ocurran, dónde tienen lugar, este tipo de modelos. Si os dais cuenta, estamos siguiendo como una tendencia a dejar de pensar en el software y en los sistemas como algo funcional y empezar a pensar en ellos desde un punto de vista de la gente que lo tiene que usar. Porque nuestro objetivo no es que las máquinas estén contentas con ser usadas agradablemente, sino que los sistemas que estamos diseñando aporten sentido a la gente. Esta es una pirámide que hace también Stephen Anderson en la que comenta que tradicionalmente empezamos con las tareas y tratamos de que sean funcionales, pero en realidad las necesidades máximas de una persona es que nos aporten sentido personal. De hecho, uno de los clásicos hoy en día es esto, el que sean actividades placenteras que sean motivadoras de compartirlas. Que estos son unos clásicos de los temas virales, del boca a oreja, de hablar con la gente. Al final, lo que nos viene a decir es que la usabilidad suele tratar a los problemas por aquí, tratando de conseguir que unas cosas sean comprensibles, y la experiencia de usuario trata de añadir la otra parte. Tratamos de integrar los productos en la vida de las personas, que tengan sentido, que a la gente le guste usarlo, y por tanto sean productos en realidad. La diferencia entre experiencia, usuario y usabilidad, que suelo poner, que por cierto, con esta no se ve nada, este es un tío que está viendo un partido de fútbol mientras tiene aquí un tablet y un ordenador con una birra y todo, ¿vale? Y con ganchitos. El tema es que desde el punto de vista de usabilidad, este problema es el problema unitario, de esta interfaz, de ver qué pasa con esta interfaz, de esta otra interfaz y ver qué ocurre con ella, y solamente de ver una televisión. Pero en realidad, para la experiencia de usuario, lo interesante es la interacción entre todas las cosas, el contexto que se monta. Hoy en día es más común el saber que mientras la gente ve la tele, consulta el móvil. Si atacamos este tipo de situaciones desde la perspectiva de la usabilidad, atacaríamos la interfaz de los móviles y la interfaz de las televisiones seguramente por separado, y mediante tareas concretas, en plan de, ¿es la gente capaz de ver un partido de fútbol en la tele? Sí, pero ¿cómo se enriquece, me estoy saliendo del campo, ¿cómo se enriquece la vida de las personas cuando además de ver un partido de fútbol por la tele son capaces de enterarse de otras noticias en el móvil, utilizar el móvil para ver información personalizada y este tipo de cosas? Y esto es de lo que normalmente trata la experiencia de usuario del contexto. Esto parece súper como, wow, así como muy guay de los últimos tiempos, pero esto en realidad lleva pasando de toda la vida. Esto, Henry Dreyfus, es uno de los pioneros del diseño americano tradicional. Los que recordáis los tiempos en los que los teléfonos son una cosa que ven en las casas, recordáis que tienen un cable enrolladito y tal, esto lo diseñó Dreyfus. Y el tipo hizo una inmensa cantidad de diseños. También trabajó diseñando interiores de productos de otra escala, como era un transatlántico o un avión. Para atacar el problema de una manera humana, lo que hacía es coger a gente y decirles que prepararon una maleta para pasar un vuelo transoceánico. Les llevaba a esta maquetita que se había construido en un hangar de cómo iba a ser el interior del avión y les observaba mientras tanto gente tomando notas. Y entonces se fijaba en cosas como cómo desempaqueta la gente. Bueno, les hacía pasar aquí el equivalente a la duración del vuelo. O sea, nada de vamos a ver qué tal. No, no, tienes aquí cinco horas, que es lo que va a pasar en la realidad. Y mientras tanto la gente iba tomando notas. Porque esta es una forma de entender qué es lo que pasa cuando la gente utiliza servicios, sistemas, cosas. Y es verlo en un entorno lo más natural posible. Es entender el contexto, cómo han armado su maleta, cómo la han llevado allí, dónde la han dejado, qué interacciones se establecen entre la gente, cómo hablan, cómo pasan el tiempo. Este tipo de cosas es en el fondo de lo que habla la experiencia de usuario. Entonces es lo que os decía. Al final es que la experiencia de usuario es una diferencia a la hora de atacar el problema del diseño de software. Ya no lo atacamos como algo, como pantalla a pantalla o como un problema de si una tarea es fácil de realizar, sino lo atacamos desde el punto de si esta tarea está integrada en la experiencia de la gente, en la vida de la gente, qué problemas puede resolver y este tipo de cosas. Hablamos mucho de eso, de usuario, actividades y contexto. Son seguramente las tres palabras que van a salir a menudo durante todo el resto de la charla. Entonces, ¿por qué os he contado todo esto? Pues por esto que os pongo pantalla. En mi experiencia, cuando trabajo haciendo experiencia de usuario, la gente me viene con temas del estilo de es que la gente no usa esta aplicación, la interfaz debe ser muy complicada, es que hacen falta muchos clics para llegar a tal funcionalidad, es que el menú de hamburguesa no se entiende y tal. Estos problemas existen y a veces no es un problema tratar, pero los problemas complicados no es tanto esto, sino si de verdad lo que esta aplicación ofrece es un cambio diferencial en la vida de las personas. Porque yo estoy muy acostumbrado a utilizar, sobre todo las primeras versiones beta de los softwares que hoy en día forman parte de nuestras vidas, o los hardwares, eran bastante como... Bueno, nos daban una serie de funcionalidades, pero no estaban del todo trabajadas. Por ejemplo, yo me acuerdo del primer iPhone cuando salió, había mil cosas que no podías hacer, era bastante limitadito. Pero te ofrecía un cambio a tu vida que de verdad estabas dispuesto a pasar por todas las chorradas que tenía nuevas porque en realidad te cambiaba tu vida. Entonces, este efecto polarizador es lo que buscamos con el diseño de aplicaciones. Yo no quiero tanto que en esta charla me preguntéis, aunque si hay quien tenga duda, podemos sacar si el menú tiene que estar arriba, si los iconos funcionan mejor que los textos, sino en realidad si lo que estamos creando es algo que la gente quiere, que cambia la vida de la gente. Y esto es un poco el objetivo, porque además estamos pensando en una aplicación que tiene que estar instalada en vuestro móvil, que tiene que superar el día de vida, que esto no lo consiguen muchas, y esto solo pasa si tienes algo que de verdad cambia tu vida. Si de verdad te establece un nivel cualitativo superior, cambiar la vida no va a ser que de repente transformes tu manera de vivir, pero en realidad son cambios en la vida. Si no pasa que de repente el tiempo dejas de mirarlo por la ventana y lo miras en el móvil, tu aplicación se muere. Si no pasa que la gente deja de ir a la web a buscar cosas y las sigue desde el móvil, tu aplicación se muere. Tenemos que conseguir que los hábitos de la gente, que las cosas que hace la gente cambien. Entonces, este es el problema. Y por eso se da esta pequeña chapa de lo que es la experiencia de usuario. Y ahora empezamos ya con aquí la telilla. En el fondo de lo que hemos hablado es de cambiar la vida de la gente. Y la única forma de cambiar la vida de la gente es conociendo a la gente. Y el método tradicional de conocer qué es lo que hace la gente, cómo piensa la gente, y en general todas las ciencias sociales, es hablar con gente. Y esto son las entrevistas. Entonces, el tema es, lo que hemos hablado es que ya no podemos hablar de pantallas en concreto, no podemos hablar de flujos separados, tenemos que hablar de una experiencia integradora, de lo que le pasa a la gente en su vida. Entonces, digamos que por resumir, esto es muy complicado. Entonces, no nos vale el mirarlos y ver, tomar métricas y cositas de estas, y tomar medidas de tiempo, que es lo que se hacía en tiempos de usabilidad y eficacia y este tipo de cosas. Tenemos que entender a la gente. Tenemos que entender cómo es la vida de nuestro público objetivo. Entonces, la forma tradicional de hacer la usabilidad era un poco esto. Se cogía a la gente, se ponía delante de un sistema, se le pedía que llevara a cabo una serie de tareas muy acotadas para poder compararlas y, bueno, les veía saber y tal, y veía los problemas y todo este tipo de cosas. Esto es lo que os decía, esto está centrado en las tareas, en el sistema, en ver si la gente es capaz de usarlo y este tipo de cosas. Pero con esto no acabamos de entender cómo es la vida de la gente, simplemente sabemos cómo es la vida de nuestro producto, de nuestro sistema, de nuestra pantalla. Entonces, esto, pues hombre, no es tan útil. Las entrevistas exploratorias es un poco una ampliación del concepto. Os aviso que las entrevistas exploratorias lo llamo yo y algunos, pero en experiencia de usuario siempre hay mil nombres para todo. O sea, que si buscas entrevistas exploratorias, a ver lo que sale. En realidad, en entrevistas abiertas o entrevistas de avaliación de conceptos, lo que buscan es entender. Lo que queremos ver es el contexto en el que se producen estas interacciones entre el usuario y nuestra aplicación. Lo que queremos saber es el modelo mental que construyen las personas para entender nuestra aplicación. El modelo mental es una especie de simplificación funcional que hace la gente de cómo funcionan los productos tecnológicos. Por ejemplo, yo cojo un CD-ROM, lo meto en el lector y espero que de repente pueda elegir una canción de un grupo de ellas. Porque no me voy a hacer la idea de cojo una unidad grabada con láser, la meto en un sistema, la hace girar a no sé qué velocidad, llega un lector láser y según rebota lee unos y ceros y esto genera un flujo de datos que pilla un listener. Todo esto no hay Dios que lo entienda. Entonces la gente hace una aproximación funcional de cómo funcionan las cosas. Y espera que las cosas funcionen así. Por ejemplo, el sistema de carpetas de Windows. En realidad, obviamente, los ordenadores no funcionan con carpetitas ni directorios ni cosas de estas. Esto es una abstracción funcional que le damos a los sistemas para que lo puedan relacionar con una metáfora del mundo real y que les permita saber cómo funcionan. Entonces, en el fondo, una de las tareas que hacemos mediante las entrevistas de exploración es investigar el modelo mental de la gente respecto a los problemas. Que es cómo creen que las cosas funcionan, qué espera que pasen si hacemos esto, si hacemos este tipo de cosas. Hacemos este tipo... Esta es la investigación. Las preguntas son en realidad bastante abiertas. No es tanto hace esta tarea delante mío, sino ¿cómo sueles hacer para resolver tal problema? ¿Cómo buscas trabajo? ¿Cómo has buscado tus anteriores trabajos? La última vez, cómo trataste de saber si una oferta es adecuada para ti. Este tipo de situaciones. Temas amplios. No vamos directamente a decir compra un sofá en la web de Amazon. ¿Vale? Y el objetivo es entender qué es lo que le pasa a la gente. Los truquillos. Normalmente empezamos por temas generales y acabamos en lo concreto. ¿Cómo buscas trabajo? Bla, 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 bla. La última vez que buscas ese trabajo, ¿cómo lo hiciste? Bla, bla, bla. Si yo te pongo delante de mi sistema, ¿cómo buscarías trabajo? Porque así lo que hacemos es no cortar las alas a la gente y permitir que amplíe las preguntas que les hacemos y permitirnos investigar. También la idea es eso, no hablar de nuestro producto enseguida, en plan, toma, mira si es capaz de usar esto. No, tratamos de ver qué es lo que hace la gente para conseguir el objetivo. Si utilizan nuestra aplicación para, yo que sé, para ver el tiempo, no le empezamos a preguntar ¿cómo averiguas el tiempo a través de tu móvil? No, le decimos ¿cómo te enteras de qué va a hacer mañana? ¿Por qué es importante para ti saber qué va a hacer mañana? ¿Qué cosas cambian en tu comportamiento del día a día según el tiempo de mañana? Estas son las preguntas importantes. De hecho, no sé si conocéis esta aplicación que se llama Umbrella que solo te dice si mañana tienes que coger un paraguas. Básicamente es eso, evalúan un porcentaje de las posibilidades que lleven. Porque la mayor parte de las veces que miras a ver qué tal tiempo hace es para saber si tienes que llevar el paraguas. Pues un coleguita ha hecho una aplicación para esto. ¿Tienes su puntillo? Entonces, claro, en Londres tiene que ser la risa la aplicación esta. Pero bueno, es lo mismo para enfrentarse con el problema. Porque normalmente nosotros queremos resolver un problema. Pero normalmente la gente ya lo está resolviendo de alguna forma. Es bastante importante saber qué maneras tiene de resolver el problema. ¿Cuál es el problema en concreto? ¿Qué soluciones aplica? Otros truquillos. El modelo maestro-aprendiz. Esto significa cuando a veces voy a entrevistar a gente sobre todo esto es para cuando trabajo con aplicaciones profesionales y este tipo de cosas que normalmente la gente usa en una oficina y ya tiene un procedimiento te vas allí y le preguntas. Imagínate que yo mañana entro a trabajar en tu puesto. ¿Cómo harías para enseñarme cómo se lleva a cabo? Entonces este es el modelo maestro-aprendiz. Y la gente te dice bueno, pues yo pillo la información de aquí, copio este dato aquí, lo pego en esta otra pantalla y te enteras de mogollón de cosas. Y de hecho te enteras muchas veces de esta segunda parte. De las soluciones informales. De lo que la gente hace que en teoría no debería hacer para llevar a cabo sus tareas y su vida diaria. Este es el clásico de lo de vas a una aplicación y llega un momento en que te dicen bueno, yo esto lo copio aquí en un documento de texto y lo pego aquí. Porque si lo copio directamente no lo pilla o porque mete un carácter raro. Historias de estas. Y esto pasa, pero vamos, nos haces una idea. Hay mogollón de veces que la gente usa soluciones informales para hacer las cosas. Y esto es una oportunidad. La típica de oportunidades es ves un tío en una solución informal y al instante ya estás pensando cómo lo vas a meter en tu software. El uso de artefactos y artefactos no os creéis que es nada raro es los objetos físicos que usamos en nuestra vida cotidiana para ayudar en nuestras tareas. El clásico es un blog de notas, una nota, un post-it. Esto es muy típico también de, ah, pues esto cuando termino mi trabajo cojo y le cojo un post-it, relleno tal dato y se lo paso al de la mesa al lado. Y esto pasa un montón de veces. Y la recomendación clásica es grabar la sesión. Porque normalmente mientras una persona lleva una sesión es muy difícil estar muy pendiente de los detalles, de todo lo que la gente te va comunicando. Normalmente el entrevistador está muy centrado en mantener el flujo. Yo casi siempre le recomiendo grabar al menos el audio. ¿Vale? Porque de muy malas cuando lo recuperas te acuerdas de un montón de cosas. Lo de grabar el vídeo está muy bien pero es muy intrusivo, requiere de un tío con una cámara que ya pone la iluminación. Es bastante más latoso y además cuesta más que la gente se olvide de aquello. Si tú coges una grabadora de audio al principio de una entrevista y la pones encima de una mesa la gente se olvida que da gusto y tú puedes tirar millas y entrevistar a la gente sin ningún problema. El procedimiento básico de llevar a cabo la investigación es la entrevista. Yo normalmente cuando hablo de entrevista solo suelo pasar por cada uno de estos puntos poniendo bastantes detalles y normalmente hablo ya de temas como el guión de las entrevistas, la puesta en escena, este tipo de cosas. Voy a tratar de contar un poco por encima cuál es el procedimiento de una entrevista sobre todo de una entrevista exploratoria entre otras cosas porque el segundo ejercicio que os voy a pedir es hacer una entrevista exploratoria a la persona que tengáis al lado. Así que os voy a ir invitando ahí el preview, ¿vale? Lo primero que siempre que tengáis que hacer una investigación de este tiro no os lancéis a pillar a la primera persona que queréis entrevistar y le tiráis ahí las preguntas porque siempre hay algo que hacéis mal y siempre hay algo que luego cuando lo haces darás cuenta que no funciona. Lo primero es hacer un ensayo controlado. O sea, con un amigo le haces pasar por esta entrevista que te has planteado. Aunque no lo he puesto aquí, si me ha pasado porque normalmente lo suelo contar con un punto aparte, es conveniente hacer un guión, unas tarjetitas o algo. No tanto las preguntas exactas que quieres hacerle a la gente, sino los temas de los que quieres hablar para de vez en cuando echar una ojeadilla y ver que si algún tema no ha ido saliendo en la conversación, lo acabas sacando. ¿Vale? Esto es... O sea, ya os digo. Si son... En los tres visualidades se hacen guiones estrictos de tareas. En las entrevistas abiertas yo me hago eso. Temas o puntos por los que quiero pasar durante la entrevista. Si alguno no sale, lo he puesto. Y si no sale en el final, pues ya es como lo saco a lo bestia. Empezar haciendo una pequeña bienvenida y una recepción de la gente. Porque hay que construir lo que se llama en inglés el report, lo que es la proximidad, la conexión con la gente. Porque en el fondo vamos a entrevistar a personas, les vamos a pedir que nos hablen de qué es lo que hacen en su vida y si empezamos a ir a lo bestia es un poco agresivo. Lo normal es empezar un poco planteando lo de hola, qué tal, cómo has llegado aquí, qué te ha costado llegar, has tenido alguna vez algún ejercicio de este estilo, no te preocupes, es muy fácil. Al principio se trata un poco de rebajar la agresividad que tiene una situación no natural, como que es traer a una persona y empezar a investigar cómo es su vida, básicamente. Lo siguiente es explicar un poco el procedimiento y es que normalmente aparte de una entrevista en la que le vamos a preguntar temas un poco generales, vamos a pedirle que nos muestre cómo usa algún producto, normalmente electrónico, o cómo lleva a cabo alguna tarea, etcétera. Como lo que queremos saber es un modelo mental y estas cosas normalmente no se averiguan mirando, lo que tenemos que hacer es pedirle que verbalice su pensamiento. Hay mucha tendencia de la gente a no hacerlo y que a cierto tiempo se lo repites, recuerda que queremos saber qué es lo que estás pensando, recuerda que te hemos dicho que pienses en voz alta para saber qué es lo que estás haciendo, etcétera. Hay gente que recomienda también el permitir tiempos vacíos y espacios en silencio porque la gente tiende a rellenarlos. Cuando hay un silencio incómodo, si tú te quedas ahí con cara de póker, la otra persona suele tender a darte más información para rellenar ese silencio. Yo como podéis ver no me sé estar callado, o sea que tampoco, yo normalmente soy de los de dar así un poco de caña. Lo siguiente es lo que os comentaba, hay que empezar por preguntas generales para no cortar la exploración, porque en el fondo lo que queremos saber es lo que no sabemos. Si empezamos a atacar a la gente a preguntarle cómo lleva a cabo ciertas tareas de las formas en las que nosotros ya sabemos que se llevan a cabo, nos vamos a perder una gran riqueza, porque lo que queremos saber es cómo hace la gente cosas que no sabemos, cómo llevan a cabo tareas de las que no tenemos información suficiente. Empezad por tareas, por preguntas súper amplias, ¿vale? No sé si tenéis algún ejemplo, pero es eso, ¿cómo haces las compras, cómo compras ropa? Pues bla, 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 empieza por no sé quién, le preguntas a alguien, tal, y investigas un poco las distintas formas que te van contando, pero no empecéis diciendo cuando vas a la tienda cómo buscas cuál es la ropa que te gusta, porque entonces ya estás cortando una gran cantidad de información y estás suponiendo un modo súper handy. Y esto en el mundo real no es así, y hay miles de formas. Lo siguiente, las expectativas. Un clásico de las entrevistas que suelo realizar es ¿es esto lo que esperabas que pasara? Porque lo que estás esperando son las rupturas del, digamos, del piloto automático. Cuando la gente está en un proceso de flow, de flujo, en el que las cosas van pasando según lo que espera. Si tú ves a gente utilizando software, es muy claro cuando de repente llega algo que dicen ¿qué ha pasado aquí? Esto no es lo que me esperaba. Ahí es cuando normalmente hay una buena pista para preguntar ¿qué ha pasado? ¿Eso es lo que esperabas? ¿Qué es lo que esperabas que pase cuando cliques esto? Funciona bastante bien. Esto, por ejemplo, pasa mucho con... Yo hago mucha suavidad básica también. Por ejemplo, cuando la gente rellena formularios, que es una de esas cosas que nadie quiere hacer, cuando una persona toma la decisión de rellenar un formulario es increíble lo bien que lo hacen. O sea, les pones campos y los tíos si saben las respuestas van a toda velocidad y normalmente se piensa muy poco, es muy automatizado. Pero normalmente siempre hay un momento en el que la gente se para y es cuando les preguntas algo que la gente no sabe. ¿Vale? Por ejemplo, un clásico, voy a poner el ejemplo de infallos, como es categoría de tu puesto de trabajo. Buah, vaya palo. Porque es que no hay... O sea, yo sé de lo que trabajo, pero si me preguntas cuál es la categoría de mi puesto de trabajo es esto de ¿cuántas categorías hay? ¿Estaré en diseño o estaré en tecnología? Porque diseño tecnología. Este tipo de cosas. Pues ahí es donde la gente se rompe. Ahí es donde hay que preguntar ¿es esto lo que esperabas? Porque hay una ruptura de las expectativas. Aclaraciones. Hay un método clásico que es lo de los... Creo que son cinco porqués, pero en realidad no hay un límite a los porqués. Lo importante es saber qué es lo que hace la gente y no presuponerlo. Porque la mayor parte de las veces nos formamos, inferimos lo que está pasando a partir de los datos que tenemos. Pero no tenemos ni idea en realidad. Y muchas veces hay que preguntar por qué para asegurarnos. Aunque eso lo sea para asegurarnos. Yo muchas veces digo que la gente a la que le hago entrevistas debe pensar que soy imbécil. Porque muchas veces están rellenando un formulario y les pregunto ¿qué es lo que estás haciendo? Pues rellenaste el formulario y tal. O aprieto este botón. ¿Por qué? Hombre, porque quiero llegar al siguiente paso. Pero es que a veces te encuentras con cosas muy sorprendentes en tal ¿de qué estás haciendo? Pues estoy apretando aquí porque estoy a ver si me dice que el siguiente paso es opcional. Este tipo de cosas. No podemos suponer nada de lo que está pasando porque nuestro objetivo es exploratorio. Y si estamos preguntando a alguien que eso que está haciendo es porque no lo sabemos. Si no le vamos a pedir que nos confirme lo que está haciendo para eso no hace falta que entrevistemos a nadie. O sea, para eso me lo supongo yo en casa. Tenemos que aprovechar para pedir aclaraciones de todo. Las preguntas malas al final. Y por preguntas malas son las preguntas que en teoría no debemos hacer en una entrevista. Preguntas tipo las dirigidas. Por ejemplo, estoy todo el tiempo deseando ver qué hace esta persona cuando tiene que terminar pagando un producto en una tienda. Pero ante... Sí, por favor, pasa. No te preocupes. Pero durante la prueba no sale en ningún momento dado el tema de cómo paga. Cómo paga, cómo paga y yo comiéndome ahí. Llega un momento que estás terminándose el tiempo y ya le preguntas al tío. Bueno, vale. Y cuando tienes que pagar ¿qué haces? Esto son preguntas dirigidas porque estás poniendo el foco en un objeto. Y esto te trastoca normalmente todo el resto de la entrevista. Por eso lo haces al final. Como al final ya es que te has gastado todas las... Has investigado todo lo que querías y has explorado todo lo que podías y ya es como... Bueno, tiempo de descuento. Las preguntas malas, las que no saben, las que quieres hacer, las que son dirigidas, las que dan un enfoque propio a la experiencia de la persona, este rollo de oye, hemos visto que cuando estábamos usando has tenido este problema. ¿Te ha fastidiado o te ha molestado? Que es una forma de decirlo. Sí, quiero que me digas que te ha molestado. Este tipo de cosas las hacemos al final porque nos trastocarían toda la entrevista. Si las haces al final como confirmación, como exploración, pues ya no queda nada. Y normalmente preguntas al final al resto de asistentes, ¿vale? ¿Qué quiero decir con el resto de asistentes? Bueno, pues esto. Porque normalmente hacer una entrevista es una cosa que tratas de llevar como una sola persona pero en la que conviene involucrar a la mayor parte de la gente posible que va a diseñar tu sistema, que trabaja en tu equipo. Porque el ver a la gente usando software o usando tu producto es la mejor fuente de información. Hay uno de los típicos gurús de la usabilidad que se llama Jared Spool, un americano que el tío ha hecho un mogollón de trabajo muy interesante. El tío comenta que el mejor elemento que he encontrado que correlaciona con un buen diseño por parte de los equipos es que el equipo pase horas con exposición directa a usuarios utilizando sus productos. Esto es. Esto. Viendo gente delante de ellos usando su sistema. Esto es lo único que genera empatía directa con la gente. ¿Vale? O sea, si tú ves a una persona delante tuyo usando tu producto los problemas que tiene, cómo le enfoca, qué es lo que se está pasando, estableces una conexión que no te va a dar nunca un formulario, un papel, un tío que te cuente lo que ha pasado. Entonces normalmente se hacen estos truquitos. Yo normalmente soy este aquí, hago la entrevista a alguien, es importante centrar la entrevista en un poco rollo diálogo para que la gente no se pierda explicando lo que hace a muchas personas, por lo que normalmente juegas un poco con la exposición de la gente para que te hagan caso, para que el resto de la gente esté detrás, los elementos más disruptivos los llevas fuera del campo de visión de la gente y mientras tanto tienes a gente que tome notas, pero es que aparte de tomar notas están escuchando, están entendiendo y están viendo a gente utilizando software. Utilizando productos. Entonces, esto es lo que en realidad hace que en la siguiente reunión en la que habléis de qué es lo que debemos de hacer, la gente tenga información real. Ya no es el rollo de bueno, creo que debemos poner esto aquí, esta funcionalidad está ya súper bien. No. Han visto problemas, han visto a gente usándolo y ya el diálogo tiene otro estilo. ¿Vale? La siguiente recomendación. Cuando termina una entrevista se hace el análisis al momento. ¿Vale? Como podéis ver no me he cambiado de jersey. Y el tema es hablar de las cosas que has visto en este momento que están frescas en tu memoria y de las que puedes explicar. Yo soy muy partidario de hacer resúmenes cortitos, de tomar pocas notas y de quedarte solo con lo más básico porque el resto de las cosas se te van a quedar en la cabeza sin que hagas un esfuerzo superior. Yo tengo manentotas de gente que he visto llevando a cabo tests para parar un tren y cuando me enfrento a un problema en el que sale alguna de las cosas que he visto normalmente lo recupero sin muchos problemas. Eso se te queda en la cabeza para siempre. Os recomiendo mucho aunque yo soy un tío que piensa visualmente fatal dibujar para explicar las cosas que has visto porque dibujar te obliga a externalizar tu pensamiento, a darle forma, a empezar a hablar de interfaces, de pantallas, a enfocar en cosas. Y esto al final lo importante no es el dibujito que haga o la calidad de la pantalla que diseñes en un momento a huele a pluma sino es la calidad de lo que compartas. Y es que las personas somos muy malas teniendo la misma opinión o teniendo la misma idea sobre un problema. Entonces dibujarlo es una forma genial de compartir las opiniones sobre los problemas. Y la cosa que suelo comentar mucho también es el tema de los sesgos cognitivos. ¿Qué son los sesgos cognitivos? Así a grandes rasgos. Bueno, esta es la lista de sesgos cognitivos que hay en la Wikipedia. Con lo que más o menos haces una idea que hay unos cuantos. Son desviaciones sistemáticas del pensamiento racional. Normalmente son adaptaciones cognitivas a la hora de entender el mundo. Esto es, son como atajos cognitivos que toma nuestro cerebro para entender el mundo que normalmente funcionan muy bien para disminuir el coste del pensamiento, digamos, pero que funcionan muy mal en ciertas situaciones. Y en este tipo de entrevistas hay dos situaciones especiales que son problemáticas con los sesgos cognitivos. El primero es la heurística disponibilidad que, tras este nombre, lo que oculta es que si tú, digamos, la información que es muy fácil de traer a la mente la sobrevaloras. El caso típico, si acabas de ver a una persona utilizando un producto y teniendo problemas con algo, como lo acabas de ver y como has establecido una conexión emocional con esta persona y le has visto sufrir mucho, sobrevaloras lo que acabas de ver. Lo típico es que cuando la gente sale de ver a un usuario por primera vez, sale diciendo, uy, hay que arreglar estas tres cosas porque lo ha visto pasar delante suyo por primera vez. Pero en realidad, un investigador lo que hace es decir, vamos a ver la importancia relativa que tiene observado. Vamos a ver si tenemos métricas de la cantidad de veces que ocurre. Vamos a ver si es la cosa más prioritaria que tenemos que resolver. Esto es, algo que acabáis de ver es normal que os dé muchas ganas de arreglar. Es un sesgo cognitivo. Hay que pensar fíjamente si esto es lo más importante que hay que hacer en este momento. El segundo, el sesgo de confirmación. Este me encanta porque es más típico de jefes de producto y cosas de estas, ¿vale? Que es que la gente normalmente adapta lo que ha visto en los tests y en las entrevistas a confirmar su pensamiento previo. ¿Vale? Esto lo sabemos todo el mundo que normalmente yo traes un jefe en una entrevista y te sale diciendo, ves lo que yo te decía, este tiene tiempo el maquí. Esto es una tendencia que tenemos todos, ¿vale? El tema de yo normalmente también, o sea, caemos todos. Lo típico es cuando tú ves un test que confirma una expectativa previa, lo que tienes que hacer como investigador es replantearlo, es volver a plantear fríamente cuáles son las evidencias que apoyan este conocimiento previo. Y de hecho, es como un mala señal. Yo cuando veo una entrevista y salgo diciendo, jo, bar, me ha confirmado lo que creía, es señal de que normalmente hay algo que no ha funcionado muy bien. Otro de los temas importantes a lo que hacen entrevistas, que pasa bastante cuando uno es así primerizo, es la confianza que tiene lo que la gente dice. No porque la gente sea muy malvada, que puede que también, sino porque la gente tiene tendencia a expresarse de una forma distinta de tener una visión idealizada de cómo es su vida. El ejemplo clásico es un estudio que hicieron de hábitos alimenticios en los que hacían un test estandarizado preguntando a la gente si comía verduras, si comía sano, qué dieta tenían, y luego iban al frigorífico de la gente a ver qué tenían dentro. Y lo que encontraban es lo que encontrarían en cualquier frigorífico moderno, que era comida precocinada, que de vez en cuando se iban al McDonald's, este tipo de guarradas. El problema es que, digamos, nosotros tenemos, por un sexo cognitivo también, porque tenemos que mantener una visión idealizada de lo que somos, tenemos tendencia a no reportar correctamente lo que hacemos. Entonces, lo que yo suelo hacer, cuando veo a alguien hacer algo delante mío, normalmente, en mí no medio creo, pero le pregunto con qué frecuencia lo hace. Porque al final, no sé si esto lo ha hecho solo porque estoy yo delante, lo hace cada miércoles o lo hace constantemente. Cuando me dice que ha hecho algo, pero yo no lo he podido ver, le pregunto de cuándo ha pasado. Porque esto es un clasicazo, el de, sí, yo voy mucho al gimnasio, ¿cuándo? Bueno, la última vez en septiembre. Este tipo de cosas, ¿vale? Y ya esto. Cuando alguien te dice en una situación hipotética lo que haría, esto no tiene normalmente ninguna capacidad predictiva, porque lo que estamos tratando de entender es qué es lo que hace la gente en sus vidas y predecir qué es el comportamiento futuro que va a tener la gente en sus vidas. Y el tema es que en situaciones hipotéticas, de hecho, también hay un sexo cognitivo que hace que cuando le preguntamos a alguien si cree que haría algo en una situación determinada, se imagina la situación y se imagina una posibilidad en la que esta situación digamos es posible. O sea, que cuando le preguntamos a alguien si usaría algo, normalmente la mente elabora un escenario en el que esto es posible. Y normalmente nos dicen que sí. Entonces, la fiabilidad predictiva de las expectativas en situaciones hipotéticas es poco más o menos que nula. Esto lo decía Matt Gimmel en un tweet hace poco que es, si me compara una smartwatch sería un pibol, pero si me comprara zapatos de tacón serían púrpuras. O sea, es que no tiene ningún sentido, es una situación hipotética en la que no me encuentro y no evalúo en ningún momento en realidad el problema. Simplemente estoy evaluando, generando una idea que completa lo que le hemos propuesto. También otro de los clásicos cuando hablo de estas cosas delante de un auditorio, normalmente cuando son ingenieros, además. Esto es estadísticamente fiable o relevante, también científicos, tiene mucha tendencia a esto. El tema es que no estoy buscando verdades universales. Esto es un artículo que publicó Matt Gallivan de Airbnb hace poco en Medium en el que hablaba de este tipo de cosas, de cómo a los investigadores de experiencia de usuario parece que nos da miedo comunicar los resultados de nuestros estudios porque normalmente no son estadísticamente fiables ni son verdades universales, son muchas veces contradictorios, etc. Pero es que el objetivo no es este, el objetivo es entenderle a la gente, el objetivo es inspirar, el objetivo es generar conocimiento profundo, el objetivo es saber cosas de cómo funcionan las personas. Nosotros no tenemos por qué generar un conocimiento relevante estadísticamente si no queremos mejorar nuestro proceso de diseño. Y en este sentido, lo que vamos a observar nos va a permitir que esto ocurra. Lo último que os quería comentar antes de empezar con el primero de los ejercicios es que más barato que probar un producto que todavía no existe es probar un producto que ya existe de la competencia. Como la mayor parte de la gente que estáis aquí seguramente tengáis una idea de yo quiero hacer un producto que hace de algo seguramente sabréis alguien que trata de atacar el mismo problema. Entonces, antes de hacer vuestra primera versión y arriesgaros a pegarosla contra todos los problemas que tenemos todos, probad el producto de la competencia. Coge una persona y mirad a ver cómo lo usa. Porque esto os da una aproximación de cómo ataca la gente en el problema. qué soluciones de las que propone vuestra competencia funcionan mejor o peor. Y esto funciona súper bien. El evaluar los productos de la competencia es una prueba gratis de prototipos de vuestro futuro producto. Y después de esta pequeña chapa y para que yo pueda beber un poco de agua vamos a hacer el primero de los ejercicios. El más apasionante. El test de suavidad clásico y tradicional. Bueno, os propongo una tarea. Es lo que os decía. Recomendable, grupos de dos. No pasa nada si hay quien no quiere participar. No pasa nada si en algún sitio sois tres o cuatro. Distribuiros un poco, ¿vale? Pero, como siempre, mirad a ver si tenéis alguien que os pueda ayudar. El objetivo. Buscar una tarea muy concreta. Una habitación en... Si a alguien no le gusta el rumbo, punto, es especialmente un booking, cualquier alternativa que me vale. Lo que quiero es que sea una tarea concreta y en este caso esta. La que ven aquí. Buscar una habitación de hotel para ti y tu pareja el próximo fin de semana, viernes y sábado, con... en Valladolid. Algo que tenga wifi cerca de la estación de tren. Presupuesto alrededor de 150 pavos y debe ser cómodo. Como supongo que casi todos tendréis móviles, os recomiendo hacerlo en un móvil. Los que no... Si tenéis una tablet, si tenéis un ordenador, la verdad es que me viene a dar lo mismo. Pero, please, os quiero a todos probando a evaluar con la persona que tengáis cerca, ¿qué es lo que hace? Os tenéis que distribuir los roles, ¿vale? Una persona es la que lleva a cabo la tarea. El otro es el que entrevista. La tarea del entrevistador es poco más o menos que la cosa fluya. Le recuerdas la tarea, le pides que la lleve a cabo, le dices que piense en voz alta, le vas animando a que haga cosas. Si bien tiene un montón de dudas, me preguntáis si os enseño. No tiene ninguna emoción. Lo importante es que le pedáis a alguien que haga algo delante vuestro y que le veáis. Mientras tanto os quedáis calladitos. Aunque se metan en el mayor de los problemas, tú te casas con cara de póker y dices, ¿qué harías ahora? Este tipo de cosas, ¿vale? Bueno, pues Sony 40, el objetivo es ahí 50, que terminemos. Vamos a ver... ¿Qué tal ha ido? Espero que hayáis aprendido cosas. ¿Seguro? Bueno, a mí me sorprendería mucho que no hayáis visto cosas que nunca os habéis creído que iban a pasar. En plan de, ¿cómo es posible que alguien se quede en este punto? ¿Cómo es posible que me pidan este dato tan extraño si yo estoy tratando de hacer otra cosa? Esto es lo habitual, ¿vale? Entonces, ¿qué tienen los test de usabilidad? Porque lo que habéis hecho ahora es una especie de test de usabilidad y a lo bestia, ¿vale? Son muy artificiales porque normalmente tienen un propósito de comparar resultados, ¿vale? Son bastante... Como habéis visto, el foco es la tarea. Es buena la tarea, qué tal de fácil es hacerla, etc. Hay una oposición de medir y todo ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces, son cosas muy, muy concretas para poderlas comparar. El tema del contexto, porque en el fondo estáis buscando una cosa que a la mayor parte de vosotros ni os va ni os viene, porque no creo que vayáis a ir a Valladolid en la vida, es... A cambio, lo que tenéis son métricas, cosas medibles, esto es. ¿Cómo de fácil es realizar una tarea estandarizada? Porque si cada uno hubierais buscado ir al sitio que os gusta, cada uno perdería más tiempo, uno porque crearía un pueblo, otro porque querría ir a hacerlo en lancha, o sea, habría salido una gran cantidad de escenarios que no podemos comparar ni evaluar. Entonces, los test de usabilidad tienen este tipo de cosas. La pregunta clásica, de los que habéis visto vosotros, ¿cuántos de aquí han finalizado la tarea con éxito? Please, levantad la mano. ¿Ha habido algún humano que lo haya conseguido? Vale. Lo que pasa es esto, o sea, lo podemos medir, ¿vale? O sea, hay un resultado medible fácilmente comparable. Esto es, cinco personas, 20, han conseguido llevar la tarea en 10 minutos. Esto es lo que tienen los test de usabilidad, es este tipo de obsesión por medir las cosas. En cambio, las entrevistas exploratorias tienen otro rollete muy distinto que vais a comprobar enseguida, porque el siguiente ejercicio es una entrevista exploratoria, modelo expresa y patatero. Repetid los grupos, please, pero cambian los roles. O sea, el que preguntaba era el que el preguntado, etcétera. Y esta vez vamos a hablar de una cosa amplia, de una cosa general. Lo que queremos saber es cuál es el modelo mental que tiene la gente, cómo hace tareas, en qué cosas piensa, en qué cosas se para, qué soluciones tiene a un problema clásico entre los problemas. Cómo preparar un viaje de vacaciones. Yo os pediría que sea, o sea, pensar en un viaje de vacaciones en general de cuando vas con la pareja, con amigos, que no sea que vas tú solo, porque normalmente es demasiado fácil. Y esto es lo que hay que preguntar. ¿Cómo es preparar un viaje de vacaciones para una persona? Temas importantes. O sea, ¿cuáles son las cosas que de verdad le parecen clave? ¿Qué es lo peor que tiene? Los pain points, las cosas que son horribles. ¿Cómo fue la última vez que le pasó? Porque esto os da un mogollón de información real. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y luego qué hiciste? Etcétera. Pues señores, a ver, son las... ¡Uy! Son las 52. Hasta las 6 más o menos para hacer la segunda parte del ejercicio que es esto de los... de la pregunta exploratoria, ¿vale? Mismos equipos, preguntas abiertas. Entender... Se trata de entender a la persona. No hay un objetivo de saber si lo lleva a cabo bien, mal o regular. Aprender. Vale, que os quería comentar sobre esto. Entiendo, y espero que me miréis así con cada aprobación, que la situación ha sido muy distinta esta segunda vez. Que el tipo de cosas de las que habéis hablado, la información que habéis obtenido, la conversación que se ha establecido es muy diferente. La idea es que con esta segunda conversación empecéis a entender a la gente, no tanto a la interfaz ni al sistema. Lo importante es saber qué hacen las personas, cómo viven, cómo su vida, cómo se enfrentan con los problemas, qué hacen cuando tienen un problema como el que estáis tratando de resolver con vuestra aplicación. Y esto es una fuente de información muy, muy buena. ¿Qué tienen este tipo de entrevistas? Lo importante en este caso es entenderlo a la gente. ¿Cuándo aparece el problema que queréis resolver? ¿Qué cantidad, cuánto les molesta en realidad? Porque lo que veréis es que a veces estáis resolviendo un problema que a la gente no le importa. Esto es, no sé, una aplicación para atarse los zapatos. Cualquier cosa de estas que en realidad la gente cuando tiene un problema vive con ello y ya le vale. Entonces no hay nada más triste, esto me acuerdo hace poco leía en un tweet que no hay nada más triste que resolver perfectamente un problema que a nadie le importa. Entonces esto es lo primero que tenéis que entender. Si la gente vive con vuestro problema y no invierte tiempo o dinero en arreglarlo, es un mal sitio para poner una aplicación. También el problema que tiene es que si yo ahora os pregunto igual que hice al final de la otra, ¿cuánta gente aquí ha entendido a la persona con la que hablaba? Es mucho más complicado evaluarlo, ¿vale? Yo puedo saber fácilmente si una persona ha completado una tarea, pero es muy, muy complicado saber hasta qué punto he entendido a alguien, qué partes se me han pasado. El problema que tiene la investigación de experiencia de usuario es que es muy difícil de medir, es muy difícil de analizar, es muy difícil de contrastar. Y es lo que os decía, vamos a sacar insights, ideas, vamos a poder comparar cosas, pero no vamos a tener una medida que nos diga si nuestro sistema o si la forma de actuar de esta persona es cualitativamente distinta a la de otra. Oye, yo lo que igual sí que venía bien es que quitarais la luz de aquí en medio, porque la verdad es que el contraste es un poco... ¿Alguien sabe dónde está el interruptor? ¿Hacemos un poco de crowdsourcing? El de arriba. A ver, vale, yo tiro. Vale, entonces... Pues el de arriba no era. Bueno, vale, entonces, después de lo que hemos hablado hemos empezado a entenderle a la gente y ahora lo que vamos a tener que hacer es modelar a la gente y para ello, esto de personas es el término americano, ¿vale? No se refiere a lo que nosotros llamamos personas, es una técnica clásica de experiencia de usuario. En el fondo es que todo este conocimiento que hemos obtenido mediante entrevistas, mediante investigación, mediante un montón de formas, lo tenemos que estructurar y solidificar de alguna forma, convertirlo en un artefacto, en algo que nos permita tomar acciones, en algo que cambie nuestra forma de actuar. Entonces, lo que usamos normalmente es esto que se llaman personas. Hacemos un modelo en el sentido de modelar, en el sentido de hacer una pequeña maqueta funcional de lo que son los usuarios, porque no los tenemos siempre al lado, porque no podemos siempre contrastar contra gente, no podemos hacer test de usabilidad constantemente. Lo que hacemos es crearnos una especie de usuario de mentirjillas para probar con él constantemente. Las personas, en el término este americano, que lo pillan directamente en latín, son arquetipos de los usuarios, o sea, el tipo estándar de usuario que usaría nuestra aplicación. Normalmente, lo definimos con esto, las metas, que es lo que quiero hacer, las necesidades que tiene, necesidades en sentido amplio, normalmente son necesidades personales, en plan de necesito reconocimiento, necesito, no sé, por ejemplo, plataformas como Facebook, no son solo para compartir contenido, también es una forma de tener reconocimiento social, de que eres una persona social, de que haces actividades deseables, no, lo estábamos quitando al propósito. ¿Lo ves? Guay, gracias. Que hay, que los usuarios tienen una serie de comportamientos, que tienen las creencias sobre cómo funcionan las cosas. La forma tradicional te dice que las personas se crean a partir de investigación, ¿vale? Pero investigación a lo bestia, o sea, normalmente hablas con 5, 10 personas, creas una hipótesis de lo que es una persona, la revisas, etcétera. Este tipo de entrevistas como las que habéis hecho se hacen, al principio de los productos, se hacen normalmente muy masivamente. Entonces, ¿esto para qué sirve? Para concretar, ¿vale? Todo lo que hemos obtenido en entrevistas, dime. ¿Masivamente cuántas? A ver, yo la respuesta políticamente correcta es todas que puedas, ¿vale? Yo te diría, a ver, luego, de hecho, luego hablaremos de qué pasa cuando no tienes la fuerza como para hacer entrevistas, pero yo te diría que normalmente el mínimo, mínimo, mínimo son 3, porque si no es horrible. 5 es una buena aproximación. Ah, y es más eficaz hacer unas pocas, probar y hacer otras pocas que hacer un mogollón de ellas y tratar de hacer cosas. Entre otras cosas porque analizar grandes cantidades de información cualitativa es la muerte. O sea, te tiras ahí la vida, no sabes qué hacer. Cuando tienes pocas cosas puedes concretar más y refinarlos más fácil, ¿vale? Yo hago muchos de estos, muchos de estos, trato de estandarizarme en 5. 5 es un número bastante majo para empezar a tirar. Te permite comparar, está bastante bien. Lo importante es que podamos acordarnos de estas cosas que hemos visto en la investigación porque lo que pasa es que con el tiempo la gente no se acuerda de lo que vio o hay gente que no estuvo en las entrevistas y esta gente tiene que participar de la investigación. Entonces, usando estas personas podemos transmitir esta información. El gran riesgo es lo que se llama, lo que creo que es Cooper. Este es un método que desarrolló Alan Cooper en los 90 o así. El problema es que si no, nos enfrentamos al usuario elástico, que esto es. La típica reunión con jefes de producto y tal, pero es que el usuario hace no sé qué, pero es que el usuario hace no sé cuál. Sí, el usuario, como un genérico, seguro que hay un tío que hace lo que tú dices, pero yo no sé si este tío es el público objetivo, no sé cómo lo he representado es, no sé si es el tipo de público al que dirijo mi software. Entonces, cuidando una serie de personas objetivo, nos evitamos el rollete de, ¿la gente hace esto? No. Este arquetipo de usuario que hemos creado, creemos que haría esta tarea que tú dices, pues no, que sea el mochilero. ¿El mochilero iría a buscar hoteles de cinco estrellas en Booking? No, haría otra serie de cosas. Esto es una forma de tomar decisiones de diseño, de priorizar y de saber si las cosas tienen sentido por una persona. Lo típico es hacerlas en equipo, ¿vale? Normalmente, la gente que ha participado en las entrevistas o que tiene acceso a estas entrevistas de forma grabada, hablando con gente que sí ha participado, se junta y va estructurando la información que hemos encontrado hasta crear una especie de personales coherentes. Esto es, empiezas a ver toda la información que sale. Cuando haces una serie de entrevistas salen patrones, empiezas a ver comportamientos que se repiten y normalmente ves patrones que pegan bien juntos. En plan, de este patrón va muy bien, la persona que busca campings va muy bien con la gente que busca actividades gratis, va muy bien con la gente que tiene esta serie de cosas, va muy bien con gente joven, va muy bien con estudiantes y poco a poco se va creando una personalidad coherente que puedes agrupar y que te sirve como esta especie arquetipo de usuario contra el que probar y contra el que ver si las cosas tienen sentido. ¿Vale? ¿Estás creando? Dime. ¿Lo sabes porque has hecho el estudio o porque realmente lo sabes? Esto, ya os digo que la teoría es tienes que investigar. ¿Cuál es el conocimiento? Sí. Dime. Has englobado ahora una serie de cosas que yo también encontraría y que no me haría falta una entrevista o sea, hacer un... Pero ahí está el problema. Pero es que ahí está el problema. Que muchas... Yo, normalmente uno evalúa los sistemas en base a la experiencia propia. Pero mi experiencia es que normalmente la experiencia propia es más o menos un cachito pequeño de la experiencia personal de un montón de gente. Es increíble la... Yo... Es que esto de verdad... ¿Eh? ¿Qué es más establecido? Sí, bueno, tiene muchas cosas. Cooper, cuando inventa este tipo de cosas, lo que dice es que los diseñadores de software conocen el software muy bien. Con lo que es muy complicado que diseñen para otras personas que no lo conocen tan bien. Comenta que las personalidades tipo de los desarrolladores y diseñadores, por ejemplo, entre los diseñadores de Apple estaban sobre representados los introvertidos. ¿Vale? Porque ese tipo de diseño lleva más a este tipo de gente. Entonces, los introvertidos no son muy buenos diseñando interfaces para extrovertidos a menos que consigan información de este tipo de cosas. El tema es que nosotros tenemos una visión muy limitada y a base de ver gente la amplías mucho. Esto... Yo me acuerdo que había un tío que decía que diseñar un producto para la gente, para el público en general, es como pedir una pizza para mil personas. O sea, tienes que conseguir convertirlas en menos porque si no es imposible gustarle a mil personas. Hay gente que... El autodiseño que en el fondo yo creo que conozco a mi público objetivo porque yo formo parte más o menos de él y diseño para mí es un tipo de diseño y hay gente que le va bien. Pero solo te va bien si tú estás muy... Si tú diseñas un producto para gente como tú. Y aún así ganas mucho viendo gente. En mi experiencia... A mí me ha tocado muchas veces ser el primer tío de experiencia de usuario en un equipo de desarrollo. ¿Vale? E incluso en una... en una sede de Telefónica y más de... Yo normalmente lo que hacía es grabar el software que ellos estaban diseñando y como gente que ellos... O sea, gente distinta usaba ese software. Siempre la gente cambia de idea y flipa con cómo la gente usa el software. Nadie se puede imaginar cómo lo usa. Esto... Esto funciona súper bien. Sí. No hablamos de las sensaciones que provocamos en el otro o la capacidad de relaciones. Que parece que pensamos en cómo son las personas en reafirmar la realidad. Sí. Ah, no. Más que en provocar. Sí. Lo que queremos hacer con el diseño de experiencia es entender. Normalmente entendemos cómo las personas se enfrentan a un problema dentro de la experiencia integral que es su vida. ¿Vale? Esto es. Tenemos que ver cómo es la vida de la gente, cómo es la vida de las personas y a partir de allí hacemos modelos para ver cómo tratarlo. Porque, digamos, hablar de la vida de la gente sin modelarla es muy complicado. Porque la vida de la gente o de las personas es un continuo con millones de personas que tienen formas de entender las cosas distintas. Hacemos un muestreo de esta gente y creamos modelos a partir de ese muestreo. Sería una aproximación un poco científica a lo que te cuento. Yo te diría que es que... O sea... Porque, digamos, creo que la tesis que tienes es que si tú conoces muy bien a tu público objetivo no te hace falta entrevistar. No, no, simplemente parece que la experiencia de usuario se centra en conocer la realidad y profundizar en ella y no en el estudio de lo que provoca. O sea, de lo que puede producir hacer esto o hacer esto. O sea, el cambio, no el hacer las cosas. Es que el tema es que normalmente tú... O sea... Digamos, la experiencia de usuario y más en un contexto lean, que es lo que se trabaja ahora, es... Lo primero que tienes que saber es si tu producto tiene sentido. Y para eso tienes que ver si tienes sentido en la vida de la gente. Y hasta que no la investigas es muy difícil tener media peoría. Una vez que ya tú creas... O sea, tú lo que dices es que en el fondo estás trastocando la experiencia de la gente con tu producto, ¿vale? Y eso también se modela. Digamos, una de las cosas que haces luego es evaluar cómo quieres que tu producto cambie la vida de la gente, ¿vale? Y cómo vas a conseguir que eso pase. Y esto es el final de la charla. Pero bueno. Luego sí que profundizamos en el tema, ¿vale? Lo que me voy a contar es que vamos a esta especie de modelos de cómo es la gente para reducir estos miles de personas y este continuo a un pequeño muestreo que es como manejable. Porque lo que pasa es que digamos la complejidad es mucho más complicada de manejar que una serie de cosas concretas. Aparte que la idea es compartir información. Si compartimos la información de todas las entrevistas desglosada, nadie la entiende. Es muy complicado estructurarla. Si compartimos este artefacto que es la persona es más fácil de entender. Lo que suelo hacer es modelar este tipo de usuarios y tener unos pocos. Se suele decidir que unos pocos de estos modelos son nuestro público objetivo principal esto es a esta gente le quiero vender este producto o este tío es necesario que utilice nuestro software o nuestro producto para que nuestro sistema funcione y hay otra serie de personas secundarias en plan de este también me gustaría que exista. Y a veces incluso se usan modelos negativos. De este tipo de persona no es el público objetivo. Lo que decíamos antes. Si hago una aplicación para tíos que van de camping los tíos que se van a un hotel de cinco estrellas no son mi público objetivo. Con lo que mi diseño tiene que ser el tipo de diseño que a estos tíos no les va. Porque también nos interesa atraer a la gente que queremos y no a los que no queremos. Lo que normalmente se hace es este tipo de ejercicios que es un diagrama de afinidad. Básicamente tomamos un montón de notas de lo que hemos visto en los tests y los empezamos a agrupar. Cuando te salen grupos se detectan temas. O sea alguna cosa de la que tenemos mucha información que por lo tanto normalmente es que es un tema importante de nuestro producto. Y normalmente profundizando en los temas encontramos patrones. O sea ¿en qué contexto busca la gente ofertas de empleo? En una serie de contextos. Normalmente hay unos cuantos que se pueden agrupar y convertir en uno solo. ¿En qué contexto es? Pues en el móvil cuando están en el metro. En casa cuando están viendo la tele. Empezamos a encontrar patrones que empiezan a ser agrupables. ¿Qué hacemos con todo esto? Pues normalmente la gente hace representaciones bastante visuales como esta. Esto es un ejemplo de lo que es un modelo es una plantilla de lo que es una persona para una de las personas que hace este tipo de modelos. Con este tipo de aproximaciones lo que os he dicho de las personas hay plantillas casi tantas como empresas en el mundo y como personas. Este es un ejemplo muy visual. A mí la verdad es que no. Yo soy más de letras obviamente. Y esto es un ejemplo de Razorfish que es una de las constructoras típicas de experiencia de usuario. Aquí nos habla de cuál es su pasado. Normalmente se habla de incluir alguna cita o un escenario de uso. Es información obtenida en las investigaciones. Este es otro ejemplo de Walter Peters. Nate Bolt es uno de los managers de investigación de Facebook. Normalmente se concreta según el tipo de información de una forma visual o un poco menos visual. Lo importante es que esto nos sirva para ponernos un poco en la piel de los usuarios subjetivos que tenemos. Cuando se usan personas trazadas en plan dibujadillas suele indicar que la información que tenemos no es muy fiable. Es como una tradición en el sector. Se usan fotos cuando normalmente estás muy basado en investigación y se suelen usar aproximaciones más sketchy cuando tu información no suele ser tan fiable. Las personas tienen una serie de características comunes. Sueles ponerle un nombre, una edad, un sexo, se les suele poner una foto. Esto es básicamente para hacerlas memorables. La idea no es ser científicamente acertado o generar anécdotas sobre la persona sino tratar de condensar la información que tenemos. Se les suele hacer una descripción en plan de... Por ejemplo, yo qué sé. Nosotros en InfoJob teníamos algunos modelos de persona y uno era el perfil de informático típico que busca trabajo, que normalmente las empresas van a por él, que no se puede buscar mucho, que se entera de puestos de empleo. Otro es el mecánico que tiene que enterarse normalmente por el boca oreja de dónde hay un puesto. Hay normalmente una pequeña descripción. Es el mecánico, es el que trabaja con las manos. Algo que le caracterice y que permita que podamos compartir esta información con el resto de la gente. Normalmente se habla un poco de cuál es el conocimiento del producto o de la tecnología, este tipo de cosas. El contexto en el que lo usan y lo que os comentaba que son los típicos. Se suele meter mucho una cita textual que define un poco al personaje. A mí me preocupa un poco que a veces la gente elabora demasiado a partir de su idea ideal de lo que es el usuario e introduce mucha ficción. Yo normalmente soy muy seco. Trato de poner solo datos que he observado y si me invento algo que quede claro. Entonces, la idea que tiene esto es que las personas, lo que hemos visto, tienen que estar basadas en investigación dura, en investigación real. Normalmente en bastante investigación. Que esto, como decimos, pues tiene bastante, tiene bastante coste. La idea es que las personas no sustituyen la investigación. Esto es, es una concreción de la información que has obtenido hasta el momento, pero la amplías y la validas contra más personas, contra más gente. Y además, normalmente requiere una cierta cultura para que esto se use. Porque lo que pasa normalmente es que la gente tiene tendencia a rechazar esta idea de hacer esta especie de jueguecito y convertir la investigación en una persona. Entonces, el tema es, sobre todo, en lo que nos atañe aquí, qué hacemos si ahora mismo, como en el momento T sub cero de nuestro diseño, no tenemos la capacidad de hacer mucha investigación. Vale, esto es un poco una solución un poco tontainas, pero funciona. Es lo que se llama protopersonas. Y es una idea de Jeff Gothel, que era, creo que era el director de experiencia de usuario en Deladers, que era una compañía de recluta, una empresa tipo InfoJour, pero en el Reino Unido y Estados Unidos. Y que la idea es, normalmente tenemos una idea intuitiva basada en la experiencia personal, en lo que hemos visto, etcétera, de cómo son estas personas que usan nuestro software. Entonces, lo que viene a decir es hacer un modelo similar para definir a estas personas, pero aceptando desde el primer momento que están basados en intuición y experiencia personal. Entonces, lo tratas como una hipótesis. Yo creo que los usuarios son así. Y la idea es que al menos, ya que tenemos todos una idea de cómo son estos usuarios, pero cada uno tiene una idea interior, si la compartimos, la ponemos en común, hacemos un poco de trabajo en grupo para estructurarla, es más fácil que al menos tengamos todos de base la misma información, que compartamos información, que tengamos una idea aproximada común y además la podemos validar. La idea de lo que dice este hombre es que al final lo que tenemos que hacer es validar nuestra persona cada vez que hagamos una entrevista. Como es una hipótesis de persona, vemos si se corresponde con la realidad. ¿Qué es lo que suele hacer para hacer a estas personas? Instormear sobre nuestro público objetivo, esto es, creemos que nuestro público objetivo de nuestra aplicación de viajes son los mochileros. ¿Qué sabemos de los mochileros? ¿Quién ha visto cómo planifican un viaje los mochileros? ¿Quién es un mochilero? ¿Quién tiene un primo que es un mochilero? Toda información típica, instintiva y accesible fácilmente y que en realidad no está validada, la utilizamos, la ponemos en post-it si empezamos a manejarla, hacemos diagramas de afinidad, la agrupamos, hacemos lo mismo, solo que es en investigación. Tenemos en los pocos datos, un nombre de algunas características que nos sirvan para modelar, unos comportamientos y creencias que son las bases, algunos datos demográficos para centrar el tipo de gente del que estamos hablando y unas metas y necesidades. Y con esto normalmente se hace un dibujillo de este estilo, así en plan cutre y además es importante que sea a lo cutre porque en el fondo es importante que se vea que es una hipótesis de trabajo. Esto es, esto no está validado, esto es solo lo que en este momento con la información que tenemos creemos que es nuestro público objetivo. Y la idea es, vamos a trabajar sobre él y que no cueste mucho el pensar, estaba mal escrito, voy a cambiarlo. El problema que tienen casi todos los documentos de trabajo que están perfectamente realizados es que hay una resistencia cognitiva a cambiarlos. Esto es, uno ve que se ha invertido mucho esfuerzo en la realización y cuesta mucho ir contra ellos porque parece que están aceptados, establecidos y que cambiarlos cuesta un montón. En cambio, si hacemos esta cutrada, todo el mundo se da cuenta que es un papel, que es algo en lo que tampoco hemos invertido mucho tiempo y que ese que cambiar no cuesta mucho. Y de hecho, yo soy muy partidario de coger, fotocopias esto, tapas una parte, lo rellenas y usar este tipo de cosas hasta que ya de verdad tienes una información un poco validada y un poco de verdad que podemos considerar razonablemente fiable. Yo os recomiendo siempre y también no solo para este tipo de modelos sino para casi todos los modelos que hagáis de aplicaciones, en plan de diseño, etcétera, hacer sketches en papel o soluciones que no sean pixel perfect. Porque en el momento que tú dibujas algo pixel perfect y se enseñas a alguien estás condenando a la gente a que le cueste mucho cambiarlo. Entonces, el siguiente ejercicio y este es un ejercicio de grupo, os recomendaría que seáis más gente porque entre dos es que no sale nada. La pregunta que supongo que es más de la primera parte porque la cuestión está explicando de que tú haces las entrevistas para luego construir unos arquetipos. ¿Cómo es que se hagan la entrevista? Tratas de entrevistar a gente que se parezca a tu público objetivo. El que se parezca, la tradición nos dice que es empieza con lo que puedas y con el tiempo vas afinando. Esto es, si yo tengo que hacer una aplicación para planificar viajes en grupo, si no he definido todavía mi público objetivo, cosa que deberías tener una intuición de cuál es. Entrevisto a gente, amigos, lo de friends and family funciona muy bien para la primera aproximación. Yo cuando hago test de usabilidad es que a mis amigos les tengo abrazados. No hay que hacer muchos a la misma gente porque si no la gente se vicia y no es conveniente. La gente suele decir lo de que al menos no más de un test de usabilidad o de usuario cada seis meses para que la gente no pille ya práctica. Friends and family funciona y al menos tener un screener, o sea, una serie de preguntas que determinan si esta persona es tu público objetivo. Hace poco estoy ahora trabajando en un pollecillo para gente del MACBA. Entonces, el screener era que los usuarios a los que entrevistaba fueran consumidores culturales habituales y un par de preguntas más. Si pasan dos o tres preguntas me valen para hacer las entrevistas. Con el tiempo, cuando ya tienes información, ya te interesa refinar, pero al principio es que no tienes nada. Entonces, te vale casi cualquier cosa que se parezca. Cuando vayas teniendo información ya tiene que ser gente más parecida a tu perfil, más parecida a tu perfil, etcétera. Lo que también haces es validar tu perfil contra la gente. Porque a lo mejor comportamientos que tú crees que tiene la gente de un cierto perfil, te das cuenta que ni de coña. ¿Vale? Luego, ¿cogerías los usuarios que realmente tienes y los validarías contra tus personas? Contra tus personas. Si tú lanzas una aplicación y tienes un grupo de beta, luego entrevistas a la gente que tienes en la beta y ves si se parecen al público objetivo que tienes. Esto pasa un montón de que atacas a un público objetivo y luego resulta que tienes otro. Entonces, o pivotas o miras a ver cómo consigues a tu público objetivo. ¿Vale? ¿Alguna otra cosa o tiromillas? Pues lo siguiente es el ejercicio, ¿vale? Os pediría que os juntéis en grupos un poco más amplios porque entre dos es un poco soso y que hagáis algo parecido. Supongamos que el objetivo es hacer una aplicación de planificar viajes en grupo. Hace un momento habéis participado todos de un pequeño ejercicio de investigación con lo que tenéis algo de información sobre cómo planifica la gente este tipo de cosas. Aparte de eso, como vamos a hacer troto personas, que además no lo he puesto, vamos a definir basándonos también en nuestra experiencia personal, en datos. La idea es que no solo nos basamos en la experiencia porque solo tenemos una entrevista que hayamos visto, sino que vamos a tratar de tener toda la información que podamos tener como usuarios más o menos de este problema que somos. Pues os pediría que defináis a otras personas. Os recomendaría que alguien tome un poco de notas de vez en cuando, comportamientos, mentas, etc. Os he hecho una chuletilla porque si no, no os vais a acordar nadie de lo que tenéis que hacer. Y en el fondo es esto. El problema era una aplicación para planificar viajes en grupo. Y hay que definir una protopersona principal para esta aplicación. Y estas son las cosas que lo definen. En 10 minutillos volvemos. Vale. Bueno, espero que hayáis terminado más o menos con una idea. Espero que condense más o menos un consenso general de cuál es vuestro público objetivo. Y la idea es eso. Porque lo que pasa siempre es que cuando hablas con gente tú tienes una idea muy clara de cuál es el público que usa tu aplicación o que tiene el problema que tú atacas. Pero es que la otra persona también y normalmente no es la misma. El tema es que a base de compartirlo y compartir cosas concretas y obligarte a crear a estas personas compartes información y las estructuras y la dejas en un sitio escrito. Es consultable, es utilizable. Le harías a estas personas que van a ser nuestro público objetivo hasta que tengamos más datos de investigación. Y podemos utilizarlas en plan de ahora ya cuando diseñéis una aplicación de viajes podrías decir esto es una de las cosas que haría mi usuario Pepito. No, Pepito no haría esto. Es mucho más fácil analizarlo que el usuario elástico que hace todo porque un usuario hace cualquier cosa. Entonces, una vez que hemos hablado de qué son las personas que usan nuestra aplicación ahora vamos a hacer el siguiente modelo que es básicamente el contexto. Es poco más o menos que modelar la vida de las personas. ¿Qué es lo que queremos hacer ahora con todo lo que hemos hecho? Pues hay otro modelo habitual que hay varias formas de traducirlo. Normalmente se suele decir User Journey. Hay gente que lo traduce por escenarios, hay gente que dice que escenarios son los distintos tipos de journey. Es un pequeño lío. Yo lo llamo escenarios y me va bien. El tema es, es un pequeño arquetipo de cómo es la vida de la gente cuando entran en contacto con nuestro producto o cuando entran en contacto con el problema que tienen que nuestro producto quiere resolver. Entonces, es una aproximación. Es una especie de mapita que muestra los pasos que es una persona que acaba teniendo un problema, o sea, que acaba teniendo el problema que queremos resolver. La idea es que las personas o autopersonas que hemos creado van a ser los actores de esta interacción. Esto es, vamos a ver cómo es la vida de Pepito cuando tiene el problema que queremos resolver. Esto es un ejemplo de un escenario de estos, ¿vale? Este es de Starbucks y son los pasos por los que pasa una persona que pide un café en un Starbucks, ¿vale? De hecho, está relacionado con un tipo de persona en concreto que es este Eric y tal, ¿vale? Viene el propósito, etcétera. Y este es el mapa. Este eje suele ser el eje emotivo. Normalmente, hay cosas que son negativas en plan, esperas, etcétera. Cosas que son positivas que es cuando el tío te llama por tu nombre para darte la bebida, cuando te llega la bebida está muy buena, este tipo de cosas. Entonces, normalmente, se diseña un pequeño mapa que nos ayuda a pensar todos los pasos por los que pasa para interactuar con nuestro producto, para resolver el problema, etcétera. Hay muchos tipos de... Igual que vemos que hay muchas formas de hablar de personas, hay muchas formas de hacer estos escenarios. Esto es una pequeña plantilla que incluye un Empathy Map de estos de una plantillita de lo que puede ser un escenario, ¿vale? Hay otra gente que lo modela más en plan caso de uso, con interacciones muy explícitas y poniendo cositas. En el fondo, lo importante es el modelo que tengamos. Nosotros en Infojobs, cuando hicimos la aplicación Android, usé el modelo de la de Starbucks y empecé a hacer cositas, las he tenido que anonimizar. Pero básicamente es eso, creé los pasos y fui viendo las interacciones y las cosas importantes que pasaban en cada paso y que podíamos atacar, que era un problema, etcétera. Entonces, lo que se suele hacer en estos escenarios es indicar los actores, las metas y motivaciones. Esto es, la gente que va a meterse en este tema, quién es y qué es lo que quiere. Se trata en especial detalle de las interacciones entre actores. Esto es, pues Manolito le pregunta a los amigos dónde quieren ir, los amigos le responden por WhatsApp, este tipo de cosas. Se determinan bastante bien los pasos del flujo, se suele poner bastante especial importancia en los problemas porque un problema de una persona es una potencial mejora que podemos hacer o un punto por el que podemos atacar con nuestro software, con nuestro producto y normalmente hay mucha tendencia a hablar del tema emotivo porque es lo que os comentaba. Las cosas no solo tienen que ser funcionales sino que tienen que aportar sentido a la vida de la gente, tienen que ser agradables de hacer, etcétera. Normalmente se habla bastante en los mapas estos del tema emotivo para buscar formas de hacer no solo algo que sea útil sino que además quieras usar que son conceptos distintos. El tema de los escenarios, yo normalmente utilizo dos escenarios cuando trabajo en diseño. Uno es el actual que es descriptivo, esto es, ¿qué hace la gente hoy en día cuando quiere resolver el problema que quiere resolver mi producto? Esto es, ¿qué hace Pepito hoy en día cuando tiene que saber cómo planear un viaje con sus amigotes? Pues ahora quedan todos juntos y se toman unas cañas. Hablan de sitios que quieren ir. Uno mira en una web de viajes a ver los precios, otro busca el hotel, miro a ver los puntos y hago un escenario de lo que pasa ahora. Vestigo y si no tengo datos hipotetizo sobre cómo es la vida de la gente resolviendo el problema ahora mismo. Y lo que suelo hacer en paralelo es hacer el escenario ideal. Esto es, cuando mi software, mi producto, lo que yo estoy haciendo esté en el mercado y la gente lo puede usar, ¿qué pasará? Entonces esto me da una idea bastante buena de hacia dónde quiero ir. Ejemplo, cuando mi producto que sirve para planificar en grupo exista, Pepito solo tendrá que hacer la cuenta, añadir a sus amigos en WhatsApp y todos podrán sugerir en WhatsApp los sitios a los que quieren ir. Mi producto ya buscará automáticamente en las páginas principales de viajes los precios y se los mostrará a todos. Habrá un sistema de votación. Este tipo de cosas, ideal, y dejando volar un poco la imaginación porque la tecnología va después, lo que vamos a hacer funcionalmente va después, es lo que queremos hacer. Quiero saber aspiracionalmente a dónde quiero llegar qué cambio va a haber en la vida de las personas cuando mi software esté en la calle, cuando mi producto exista, cuando mi producto esté al alcance de la gente. Entonces, el escenario actual es lo que os decía. Ilustramos el contexto del usuario. En este caso, como no tenemos un usuario, usamos la otra persona. Cuando tiene el problema que resuelve nuestra app. Este es el escenario actual. Y obviamente, una vez dicho esto, lo siguiente es un ejercicio. Que es, vamos a construir un escenario de cómo es la interacción actual de la protopersona que hayáis creado ahora cuando tiene que planificar un viaje de grupo con unos amigotes. Entonces, lo que quiero que hagáis es lo que os contaba. El método clásico suele ser describir un día en la vida de las personas cuando entran en contacto o cuando tienen el problema que tratamos. Entonces, si fuera el caso del que hemos hablado, pues Pepito va un día con sus amigos al bar. Uno comenta, normalmente el escenario incluye los puntos previos a que de verdad exista nuestro software y a que entren en contacto con la idea. Uno comenta que queda menos para las vacaciones. Uno empieza a buscar en la web. Comparte con los amigos una URL de un viaje. Otro tal. Pues esto es lo que tenéis que hacer identificando punto por punto. Os recomiendo centraros bastante en los pain points. Los momentos chungos en los que las cosas se complican, la gente no sabe qué hacer y esto es súper desagradable de hacer. Lo típico de todo el mundo sugiere un sitio distinto y no los pongo de acuerdo. Los sitios que me sugieren en las páginas son muy caros y no tengo ni idea de dónde buscar. Pues tenéis 10 minutos para escribir el escenario actual de uso. ¿De qué le pasa a la gente ahora mismo? A la gente ejemplificada por nuestra protopersona cuando quiere planificar un viaje de grupo. Pues... Vale. A por ello. Bueno. Seguimos. Continuamos. Estamos a punto de terminar ya, ¿vale? Bueno. Vamos a ver. Esto ya en teoría debería ir tirando. Sí, más o menos. Un minuto arriba, un minuto abajo. Bueno, continuamos. Vale. Entiendo que ya habéis hablado de la vida de la gente, habéis hablado de las personas, os habéis centrado en una protopersona que habéis creado en base a la información que tenéis en el momento. Este tipo de cosas, ¿vale? Y habéis visto cómo es el problema actual. O sea, habéis identificado los problemas que tiene la gente. Habéis empezado a hablar seguramente de algunas soluciones, de explorar algunas alternativas. Entonces, obviamente, una vez que ya habéis pensado en dónde, en qué punto está la gente y que os habéis dado cuenta de qué problemas tiene y dónde hay una serie de oportunidades para mejorar la vida de la gente, pues es que el siguiente ejercicio está, claro, clarinete, si consigo entender esto. ¿Vale? El ejercicio 2. Lo mismo, pero el ideal. Y ahora sí que hay que, digamos, dejar volar un poco nuestra imaginación, empezar a hablar de qué vamos a hacer para cambiar la vida de la gente, empezar a pensar cómo va a ser la vida de las personas cuando nuestro producto esté en manos de la gente, cuando nuestra aplicación, en este caso, esté en manos de la gente. ¿Qué va a cambiar? Cosas que os recomiendo. ¿Cómo va a resolver los problemas que tenían? Oportunidades de deleitar. Deleitar significa que algo no sea funcional, sino que añada algo a la gente que realmente le sorprenda. Esto que a veces hay algunos programas que de repente hacen algo que no esperas y que hace algo increíble. Sí. Este tipo de cosas. Algo que sin tú querer de repente te viene la información que tú necesitabas sin que tú supieras ni que la querías. Esto es lo que tenéis que hacer, ¿vale? Deleitar a la gente. Pues ahora viene el diseñar este pequeño mapita de los puntos estos. Una cosa importante, ¿vale? Que normalmente pasa bastante desapercibida. ¿Cómo va a hacer la gente para saber que vuestra aplicación existe? ¿Vale? Porque esto no es que es una bobada. Aquí tú puedes decir sí, sí, vamos a resolver la vida de la gente de maravilla, va a coger nuestra aplicación y va a hacer todo. ¿Cómo va a saber la gente que tenéis esta solución mágica a todos sus problemas? Pues esto es un punto bastante importante en el que también tenéis que pensar. ¿Vale? Bueno, pues lo dicho. Diez minutitos y con eso casi cerramos, terminamos unos cuantos conceptos y nos abrimos. Vale, vamos a terminar en un momentillo, ¿vale? Si os acordáis, digamos, yo cuando empecé la charla lo que hablaba es de que no quería hablar de usabilidad, que no quería hablar ni de botones, ni de estructuras de información, ni de menús, ni nada de esto, sino quería hablar de gente, de personas, de escenarios, de la vida de la gente y cómo podemos cambiar la vida de la gente con lo que hacemos, ¿vale? Y esta es la idea. Ya no estamos diseñando desde el punto de vista de, bueno, voy a poner este botón aquí, voy a poner esta pantalla aquí, este tipo de cosas, sino en todas las dos horas hemos estado hablando de personas, ustedes y el contexto. Y esto es lo que, según Stephen Anderson, es lo que establece una experiencia de usuario. Y este es el objetivo de WordShop. Que los que estéis aquí no os tiréis como bestias a tirar código y a pensar en pantallas, a pensar en interacciones, que si pongo el botón aquí o allá, que esto ya llegará, sino que penséis en cómo es la gente para la que estéis construyendo una aplicación, qué vida tiene y cómo podéis cambiar esa vida con vuestro software. Y que tenéis algunas herramientas para empezar a modelar este tipo de cosas. ¿Qué queda después de esto? Pues es bastante, o sea, al final de aquí ya, sí, podría hacer otro WordShop, pero en el fondo tampoco es muy distinto. Identificas las cosas necesarias para el escenario ideal. Esto es, después de lo que habéis hablado y después de la experiencia que queréis conseguir, hacéis una listita de funcionalidades que son necesarias para que esto ocurra. Definís el MVP, o sea, esto es, el set mismo de funcionalidades con las que podéis lanzar. Hacer una cosa que os sirva para recuperar información, para validar si vuestra propuesta tiene sentido en el mercado, si la gente relaciona a ella como debería, si hay un mercado, si hay gente que está dispuesta a pagar por ello y esto tiene sentido que sigáis trabajando en ello. ¿Vale? Y a partir de aquí, pues es iterar. Básicamente, hacer la primera versión, investigar, ver qué tal funciona, iterar, siguiente versión, investigar. Esto cualquiera que diseñe sabe que en el fondo el objetivo de una aplicación es un target, es una diana móvil. Nunca das una diana, te acercas cada vez un poquito más, pero siempre haces una versión, iteras, la siguiente versión va más cerca. ¿Qué es el MVP? El MVP, el Minimum Viable Product. Es un término de Lean. Si alguien de aquí no ha leído el típico rollo del Lean Startup y tal, es un libro bastante interesante y es una metodología que está muy bien para el problema que suele tener la gente que tiene un pequeño estudio o son unos amigotes, que es, ¿cómo hago, cómo convierto mi idea en un producto? ¿Cómo lo ha valido? ¿Cómo trato de ver si tiene sentido en el mercado? ¿Vale? Y el MVP es eso. Es lo mínimo que puedo hacer como prueba de concepto, como hipótesis de mi producto para comprobar si tiene lugar en el mercado, si hay un mercado para ello, si la gente está dispuesta a pagar por ello y para probar si mi hipótesis de producto tiene sentido. ¿Vale? Literal. Para que os sirva de ejemplo, esta es la tabla de priorización que hicimos en Infojobs después de hacer todo este rollete que os he enseñado, que en el fondo cada post-it es una funcionalidad que queríamos tener para llegar a nuestro producto ideal, a todas las cosas. Cogimos y los priorizamos, la más importante es arriba y fuimos poniendo puntitos en las que estaban hechas. ¿Vale? En rojo es un momento del desarrollo, en azul es otro, también algunas cosas que fuimos diciendo esta no vamos a hacer. Dividimos en varios tracks, ¿Vale? Valor para nuestros usuarios, valor para los stakeholders, porque obviamente esto es un negocio y les tengo que dar valor a mi cliente interno porque ahí no es la única gente, no solo tenemos que dar valor al usuario, sino también a la gente que tiene un negocio y normalmente decimos al final acabamos haciendo un track de book fixing porque según vas montando esto van saliendo cosas que tienes que ir a arreglar. Entonces esto nos permitió tener una idea bastante buena del mapa de dónde salíamos, a dónde queríamos llegar ir priorizando. Pues una vez dicho esto, con esto terminamos y lo que sí que me gustaría es aprovechar para antes de despedirme y tal, hacer un poquito de ronda de preguntas porque sobre lo que ha quedado alguna cosa que me quieres preguntar. Si alguien da vergüenza no me preguntarás sola, pero... ¿El tema que le has planteado un chico de... Sí. ¿De cómo cambiamos la vida de la gente? ¿De cómo hacemos nuestra propuesta? Sí. Uno de los clásicos cuando hablas de la experiencia ideal de uso de las cosas para ayudarte a pensar es ¿cómo funcionaría tu producto o cómo funcionaría tu relación con el problema si la magia existiera? ¿Vale? Si hubiera magia. Entonces, esto te ayuda a romper la barrera típica tecnológica porque muchas veces la barrera tecnológica no es tal porque muchas veces tú no sabes la tecnología que hay pero hay otro tío que la tiene otro tío es capaz de ponerte delante. Hasta hace poco era impensable que tú pudieras hablarle a tu relojito y decirle cosas y que lo entendiera. Poco a poco esto va pasando. Entonces, esto es verdad que es... Estos momentos de deleite y cosas... Estos son normalmente necesidades latentes que tiene la gente pero que no es capaz de articular. ¿Cómo se puede evaluar precisamente las emociones ideales que el producto vaya o quiere? Las emociones ideales digamos son las emociones que nosotros reconocemos en la gente como positivas. Normalmente... Lo normal de felicidad y eso es un poco más concreta. Lo normal que funciona muy bien es ver digamos esto pero esto es parte de la parte de investigación exploratoria ¿qué mueve la gente a hacer las cosas? ¿Vale? En el fondo la sociología la antropología busca la motivación detrás de las cosas que hace la gente. Cuando yo hago entrevistas exploratorias y alguien me dice que hace algo la idea no es darme cuenta de que alguien hace algo siempre le preguntas por qué. Entonces cuando te responden normalmente te responden una respuesta rápida entonces le preguntas el segundo por qué y siempre no sé si son los tres o los cinco por qué. Tú vas investigando hasta que ves la motivación detrás de lo que hace la gente. Entonces detrás de la motivación te haces una idea de cómo funciona de por qué hace la gente las cosas la gente qué valores tiene este tipo de cosas. Buscas las creencias la gente tiene las creencias de lo que es bueno para él y malo en el mundo. Entonces normalmente se quiere identificar con lo bueno. Buscas los momentos de placer le preguntas este tipo de cosas. Al final es que hablas con la gente ves los momentos en los que la gente pone cara de interés pone cara de felicidad ves que se emociona ves los momentos en los que la gente se caga en todo esto cuesta menos identificarlo. Este tipo de cosas es lo que normalmente te da te da esta aproximación. Es lo que decía no hay una receta no hay una receta mágica para medir la felicidad que tiene la gente hay aproximaciones muy frikis en cuanto a medición de resistencia de la piel para saber si la gente miente o está más emocionada cosas así súper raras esto hoy en día normalmente el mejor medidor es ver la expresión de la gente cuando hablas con la gente es que le miras a los ojos a la gente y les miras las reacciones que tiene y todo eso y te enteras de todo. Uno de los software que yo uso para hacer pruebas se llama Silverback es un software para Mac que está muy bien que te graba lo que hace la gente en pantalla y la imagen por la cámara del Mac y entonces le veo a la gente lo que va haciendo y la cara que pone y esto es genial. O sea me entero al momento de cuando la gente se pierde de cuando la gente llega un momento que no sabe qué hacer de hecho una una pro tip de estas cuando ves que la gente se acerca mucho a un monitor es que no se ha enterado de algo porque es lo que hace instintivamente la gente cuando no entiende algo ¿vale? Al final es eso o sea si lees libros de cómo realizar entrevistas de las ciencias sociales o de antropología y este tipo de cosas hay mucha teoría al respecto de cómo haces una entrevista y te identificas con la gente etcétera ¿vale? Hace poco hay ¿cómo se llama? Steve Portival que es un investigador que hace mucha investigación contextual que es básicamente ir a ver a la gente en el entorno en el que de verdad vive ha publicado un libro que se llama Interviewing Users que no es ninguna maravilla pero está bastante bien y te cuenta muchas historietas de qué es lo que hace él de cómo toma notas y tal es una buena guía de campo de iniciación de cómo se hacen las entrevistas hay mogollón de libros sobre hacer entrevistas y entrevistas de ese estilo y se habla de cómo identificar los momentos buenos los momentos malos las emociones de la gente yo con la práctica aprendes mucho al principio te sale de todo fatal y a las diez veces ya entrevistas quien sea y te entras de cosas algo más esto es lo esto sí que además lo digo siempre y parece que la gente no se queda tienes que hacer entrevistas a gente ¿vale? si os quedáis en casa no hay Dios quien sepa cómo funciona vuestro software vuestro software funciona porque la gente lo usa y tienes que ver a gente usándolo y ver a gente usándolo es mucho más barato y más rápido y más sencillo de lo que pensáis y las primeras veces sale fatal y te preocupas mucho porque por el guión es que es lo que te digo normalmente investigas qué le pasa a la gente ahora mismo porque normalmente tu software quiere resolver una necesidad puede ser la adente lo que sea pero es una necesidad investigas qué hace la gente con esa necesidad por ejemplo supongamos que yo quiero un software invento una máquina para prepararme la comida cómo se prepara la comida hoy en día la gente pues investigaría este tipo de cosas oye cómo te preparas la comida bueno pues voy a super tal de dónde pillas las recetas las bajo de no sé dónde y cómo compras la comida pues tengo que anotar me lo voy a super aunque luego me olvido algo todo eso me daría muchos datos sobre qué momentos de la experiencia son buenos y malos porque a lo mejor encuentro que la gente se lo pasa súper bien yendo a super comprando cosas y comprando cosas naturales y frescas que luego va a comer y entonces si yo hago una aplicación que compra esto y te lo deja en el frigo hay un cierto tipo de usuario que eso le va fatal pero seguramente otro tipo de usuario le vendrá genial es lo que te digo al final es un público objetivo cómo vive la gente cómo vive la experiencia qué puntos son positivos y qué negativos hoy en día qué soluciones toma dónde están los puntos de roce hoy en día y a partir de allí empiezas a tener unas pistas y yo espero que a todos después del ejercicio que hemos hecho del caso actual a la suerte de personas y tal se os hayan ido encendiendo bombillitas al hablar de casos reales y de la vida de la gente ¿vale? porque vas viendo a mí me pasa mucho cuando hago este tipo de workshops la gente enseguida le ves que va entrando en el rollo porque empieza a pensar en la vida de la gente y se empiezan a encender bombillas joder esto se puede arreglar esto se puede arreglar esto se puede arreglar este es el momento que quiero que se produzca y es el momento que tienes que hacer que se produzca ¿vale? ¿cómo lo mides y todo este tipo de cosas? bueno a la hora de diseñar luego ya llega un momento que es un poco ahí el punto creativo de conozco a la gente conozco los problemas que tienen quiero hacer soluciones y el proceso creativo tiene tanta gente tiene tantos métodos como gente que hace el proceso creativo ¿vale? hay formas más creativas de hacer cosas en hacer muchas hipótesis de hecho un buen consejo es el hacer seis de todo cuando tienes que hacer una solución te recomiendo normalmente coger un folio dividirlo en seis y hacer seis propuestas rápidas no quedarte con la primera que es lo que el design thinking este la idea es que la metodología de diseño trata de evaluar muchas alternativas hasta que se queda con una solución y la idea mental típica de un ingeniero es coger una solución y optimizarla 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 en el momento en el que estáis ahora que es cuando todavía no sabéis que es lo que queréis hacer exactamente y tenéis muchas hipótesis funcionan muy bien las ideas alternativas y aunque sean locas te fuerzas a tener una nueva te fuerzas a tener una nueva y las comparas y normalmente siempre pillas algo de cada una que funciona mejor que otro de esto más o menos hay de esto puedo hacer de otro bolso ¿algo más? ¿alguien tiene una pregunta sobre lo que hemos visto? ¿alguien tiene alguna duda? si queréis ayuda, consejos alguna biografía algún rollo me mandáis un correo me preguntáis por Twitter lo que queráis muchas gracias por venir y espera, espera antes de todo yo en principio no sé las tendré que poner accesibles porque las que queréis yo casi preferiría dárselas a ellos a los de Smart City y AppHack esta para no colgarlas en Twitter alegremente porque es que bueno a mí con que os las den ellos o algo me va bien porque no he puesto las atribuciones de todas las imágenes que tengo y he pillado imágenes a la bestia entonces tampoco quiero que nadie se o sea que no quiero robar el trabajo de otros ¿vale? y lucrarme como aquí no huele un duro a la hora de terminar ¿cuántas personas las van a introducir por la propuesta? sí supongo que empezarás con una, dos, tres ¿hay algún momento del ciclo de desarrollo que tú analizas si tienes que segmentar a esas personas o deslucinar? yo recomiendo siempre que sean pocas y lo típico es siempre yo normalmente se recomiendan entre tres y cinco ¿vale? porque es que además es difícil de recordar me acuerdo creo que era el Windows 7 que tenía mogollón de personas que habían hecho y que habían hecho carteles y los ponían por otros sitios cuando son muchas es que se complica mucho el tenerlas en la cabeza pesar en ellas y tal ¿y cuándo tiene sentido hacer más? pues cuando tú cuando ves que no o sea que hay más complejidad de la que tú tenías dispuesto yo recomendaría tender a la simplicidad frente a la complejidad tanto la app como en hacer artefactos respecto a la app como en hacer todo esto ¿vale? no una persona no porque es entonces a ver es que nunca nunca hay una forma de resolver las cosas nunca hay un único usuario para tu producto siempre investigas y resulta que hay otro que no te esperabas hay otro que es el antiusuario que es el que no quieres atacar no te quedes con uno porque es muy pobre ¿vale? yo te recomendaría entre tres y cinco y lo que sí que puedes hacer es priorizarlas este es mi objetivo y además estas dos que funcionan no pienses solo en las personas que son tus usuarios si tienes una plataforma o sea unos crean contenido para que otros lo consuman piensa también en los tíos que tienen que crear contenido ¿vale? porque esos son usuarios tienen que funcionar en InfoJob por ejemplo teníamos personas de los usuarios o sea los candidatos la gente que se escribía puestos de trabajo y personas de los reclutadores la gente que pone ofertas porque sin los otros tampoco funcionan y es muy importante tener las dos perspectivas ¿vale? se me ha olvidado que tengo que darle la palabra a este caballero así que pues nada luego me despido y termina él gracias yo quería solo en un minuto para recordar un poco lo que se va a pasar esta semana mañana tenemos un taller sobre Open Data este es uno de los datos de la ciudad que vienen del departamento de Open Data del departamento de TMD y de la ICT este jueves tendremos un taller sobre Big Data este día tendremos un taller sobre los módulos de Analytics de FeeWare y por ejemplo los que tienen una aplicación trabajando sobre al final Internet of Things o ese tipo de cosas FeeWare ofrece como módulos abiertos con Open APIs que pueden facilitar esto y la persona al final viene para explicar un poco cómo usar estos APIs y recordó que en la gran final en el Smart Stable Expo tendremos un premio específico para la aplicación que usa módulos de FeeWare esto lo recuerdo y el próximo jueves tendremos un otro taller sobre los modelos de negocios los modelos de negocio para la aplicación de Módulos el 18 y eso gracias a todos gracias a todos y a todos gracias Módulos de FeeWare